¡Hola! ¿Qué tal androides? Bienvenidos a un nuevo vídeo, otro vídeo en el que les voy a explicar, les voy a recomendar otro jueguecito Esta vez sí, orientado para los grandes y los pequeños de la casa, aunque más bien, diría yo que está orientado para los pequeñitos de la casa Es un clásico Crossy Road, pero de la factoría Disney, o sea, con los personajes de Disney Como veis aquí, lo podemos instalar en nuestro Android, simplemente poniendo Disney Crossy Road o clicando en el enlace cortejo justo en la descripción del vídeo Que os va a llevar al Play Store, donde encontraréis el juego Y es una aplicación para toda la familia, con publicidad y compras integradas, así que mucho ojito con esto y ponerle contraseña para las compras en Google Así no tendremos ningún disgusto Bien, una vez instalado, lo vamos a abrir y vamos a tener el clásico Crossy Road de toda la vida De cruzar la carretera sin que nos pillen los coches y sin que nos coma la pantalla, pero orientado a Disney Como veis, se puede cargar, se configura con Play Games de Google Y bueno, la verdad es que es una opción muy interesante como juego para los críos Ya que va muy bien para la coordinación, movimientos, etc. Y bueno, es un juego que lo que más me gusta es que lo podemos jugar a modo Landscape o a modo Portrait Vamos a hacerlo así a modo Portrait Y bueno, simplemente le vamos a dar y aquí tenemos a nuestro amigo Mickey Aquí tenemos las opciones de Play Games, ajustes Y si le damos aquí, vamos a elegir ya nuestro personaje Como veis, vamos a poder conseguir personajes de todas las películas de Disney Haunted Mansion, El Rey León, Big Hero 6, Toy Story, Mickey Mouse, Zootropoli, Libra Selva, etc. Simplemente, como yo solo tengo de Mickey Mouse, tengo el Goofy Creo recordar el Goofy y tengo aquí el Mickey Vamos a jugar con Mickey Y bueno, simplemente es dar toquecitos en la pantalla o derecha o izquierda Para buscar el camino correcto Vamos a esperar a que pase el tren Damos dos toquecitos Y ir pasando la carretera, como veis Casi me pilla el coche Y bueno, esto para los críos es muy entretenido Si buscáis el Crossy Road más emocionante Para adultos, digamos Yo me optaría por la aplicación oficial Crossy Road Dejémonos de Mickey, ni historias Pero bueno, este orientado Para que puedan jugar los niños con sus personajes favoritos de las películas de Disney Pues la verdad es que está muy entretenido Podemos ir hacia adelante, hacia atrás, derecha e izquierda Y con la moneda vamos recibiendo regalos gratis Que son nuevos personajes que desbloqueamos O moneditas, como en este caso, para comprar nuevos personajes Aquí ponemos ganar un premio Le damos Y ya tenemos monedas suficientes Vamos a conseguir otro personaje para nuestro juego Ya os digo que en plan para adultos está bien el juego Aunque si queréis un Crossy Road Yo me decantaría por el original Que ya compartimos aquí en Android 6 hace cierto tiempo Y este orientado para los más pequeñitos Como veis hemos conseguido al hermano Stavington 2 Y bueno, simplemente vamos a darle al Play Y el sistema de juego es como os he dicho Hacia adelante, hacia atrás, derecha e izquierda Y evitar que nos coma la pantalla Ahora aquí en vez de coches Aparecen animales, etcétera, etcétera Vamos a darle más Y vamos a ver si pasamos un poquito más Vamos aquí Y también podemos encontrar personajes nuevos Aquí en las pantallas de juego Si vemos un personaje Nos acercamos a él Este es más difícil Porque aparte de tener los personajes que cruzan Vemos que nos tiran cajas Nos lanzan cajas Pero bueno, es muy entretenido La verdad es que es un juego que merece la pena probar Sobre todo si te gustan los juegos ¿Veis? Ahora hemos encontrado este que es del personaje de enredado Si queremos cambiar el personaje Simplemente clicamos A los que tengamos Voy a elegir este de aquí A ver cómo va Y le damos Y ahora cambia toda la pantalla Podemos jugar como nos es más cómodo O modo landscape Como estoy ahora Modo horizontal O modo vertical Modo portrait Y bueno, vamos aquí Uy, el árbol Anda, que no veas Qué malo que soy Pero bueno Es un juego que ya os digo Muy entretenido Podemos ver vídeos para conseguir monedas gratis Como todos los juegos Aquí accedemos a los regalos Cuando tenemos 100 monedas Podemos conseguir Otros nuevos personajes Y ya os digo Que tenemos personajes para aburrir Aquí de todas las películas de Disney Y bueno, la verdad Mira, ahora hemos conseguido este del Rebel Que la verdad me gusta bastante Vamos a ver cómo funciona Quitamos esto Lo que os he dicho De las compras integradas Y tenemos críos a estar al tanto Ya que nos pueden hacer Un buen desfalco De nuestra cuenta de Google Aquí vamos allá ¿Veis cómo cada uno Está acorde a su personaje A la película Disney? Qué marido, me está entrando con... ¡Ay, que me voy! Bueno, como veis Ahora nos sale lo de calificar Para poner me gusta La verdad es que es un juego Que como os digo Está muy entretenido Más bien orientado Para los más pequeños de la casa Aunque los más grandes de la casa También vamos a pasar un buen rato Para descargarlo Clicar aquí en la descripción del vídeo Y traéis en el post escrito Donde encontraréis enlace directo Al Play Store de Google ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.